Música De aquí estamos otra vez, precisamente para recordarles a ustedes de esos 12 tomos de lujo 12 tomos de lujo que forman precisamente el primer curso del idioma inglés en DVD Completamente interactivo y para toda la familia Que ustedes ya saben que van a contar, como siempre a la hora que ustedes estén estudiando Ustedes pueden llamar por teléfono a algunos de los profesores que estarán siempre atentos a su llamado Y van a tener un mentor que estará al pendiente de su aprendizaje Ustedes también van a encontrar clases online Que les van a ayudar precisamente a tener un avance mucho más rápido en su aprendizaje De una manera dinámica y divertida Totalmente en vivo y en los horarios que tú quieras, que tú decidas Así que el club de conversación es el que te va a ayudar mucho para mejorar tu habilidad Ampliar tus conocimientos y dominar con el inglés Precisamente con todos esos compañeros que hablan inglés en todo el mundo Así que ya lo sabes, todas las ventajas tienen Es precisamente herramientas y juegos interactivos online Que permiten practicar precisamente el inglés de una manera muy, muy divertida Y sigue adelante la promoción de las 100 primeras personas que llamen el día de hoy Y pidan informes acerca de este método de inglés Van a recibir una práctica guía de inglés en CIDI El teléfono, con mucho gusto, es el 01-800-01-800-720-2323 Llamen ustedes, pidan información, llévense ustedes un regalito Y precisamente, pues aprendan este idioma que es tan importante Para el desarrollo de su vida, de su carrera, de tantas, tantas cosas Actualmente el inglés es como una cosa mucho, muy necesaria Don Jorge, tienes que ver un concursante porque tengo otro regalo más que hacer Por cuenta de ganando con inglés Así es, se trata de Marisol Cedillo Martínez ¿Dónde está Marisol? Buenos días Marisol Buenos días Marisol, ¿con cuál quiere jugar usted? ¿Con los seis tomos del lado derecho o con los seis tomos del lado izquierdo? Izquierdo Izquierdo, muy bien Tiene tres oportunidades de encontrar la palomita Y si la encuentra, con mucho gusto este juguetazo Que se llama Mis Primeros Pasos Le va a ser de mucha utilidad Porque van a jugar sus hijos Y van a aprender muchas cosas de una manera muy divertida Así que ese es su regalo Y dígame, ¿dónde del número 7 al 12 Tiene tres oportunidades de escoger tres de estos números Precisamente para encontrar la palomita verde Del 7 al 12 ¿Cuál es su primera selección? Dos ¿Mande? Dos A ver, nadie sabía nada Nadie sabía nada Empezamos otra vez De este lado están del 1 al 6 De este lado están del 7 al 12 ¿De qué número quiere usted del 7 al 12? 7 ¿Eh? 7 No me digan ¿Quiere usted del 7? El 7 Quiero responderlo Es su segunda oportunidad ¿Cuál es la hora? 9 ¿Mande? 9 El número 9 Tiene para usted Otra espantosa Le quedan el 8 El 10 El 8 y el 12 El... 8 ¿Mande? 8 Este Tereció toda suerte del mundo El número 8 Tiene para usted la palomita verde Por lo tanto Se lleva usted Este regalo Porque el número 10 Tenía un tache El número 11 Tenía otro tache Y el número 12 Tenía otro tache Así que Mucha suerte Muchas felicidades Que ha ganado usted este premio Con muchísimo gusto Y este aplauso fuerte De parte del público Y además Que le entreguen ahí en su lugar Una preciosa mochila Para que siempre lleve Lo mejor de usted Y vamos a irnos rápidamente A unos mensajes comerciales Que necesitamos Porque tenemos más Mucho más Aquí en este programa Adelante señor director ¡Vámonos ya! Ganando con inglés Es la solución Para aprender inglés Con un sistema De aprendizaje Totalmente renovado Con más contenido Participativo Temas actuales Nuevas tecnologías Y una nueva imagen Cuenta con un sistema Participativo Donde aprendes Desde la comodidad Y seguridad De tu hogar Puedes aprender Solo y a tu propio ritmo O con tu familia O incluso en un grupo De manera online Ganando con inglés Te ofrece más Que un curso por internet Y más que una clase En un aula No dejes para después Lo que puedes aprender Hoy 01800 720 23 23 Al marcar este número Recibirá información Sobre la importancia De aprender inglés Y al mismo tiempo Tendrá la oportunidad De ganar una guía Interactiva de inglés 01800 720 23 23 Marca ya Con ganando con inglés Aprende inglés Cumple tus sueños Y cambia No dejes para después De ganar una guía De ganar una guía Pequeal la guía